¡Libre! ¡Ahora! ¡Libre! ¡Libre! En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu de muerte, Espíritu de muerte, abandona su cuerpo ahora. Espíritu de muerte, abandona su cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, Espíritu de la poligua, sal fuera. Espíritu de la poligua, sal fuera. ¡Ahora! En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu de muerte, abandona su cuerpo ahora. ¡Libre! En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¡Libre! 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 ¡Lib ¡Vive! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!